¡Mirá, es un panzón! ¡Mirá qué panzón! ¡Pansoncito! Este va creciendo, ¿eh? ¡Mirá, Marce, es panzón lindo este, ¿eh? ¡Pansoncito! ¡Sí! Bueno, va mejorando el panzón. Ahí Marce trae, a ver si es panzón. Parece, ¿no? A ver... Ah, es carbón. ¿Ves la diferencia? Las escamas... Y las escamas más chiquitas, el panzón. Bueno, bien, ¿eh? Vamos de a poquito, vamos sumando, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy, déjalo! ¡Suscríbete al canal! ¿Será Burry atrás? No. Está más o menos lindo esto. Más o menos lindos están estos muchachitos. Más o menos lindos están estos muchachitos. Ya, no reniego más. Recién les decía que no está pasando nada. Es así, el pesquerrey aparece y desaparece como por arte de magia. Un doblete lindo. Está lindo. Está lindo. Está lindo tirón, ¿me pegó? No. 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 Me pegó la burriqueta. Me pegó la burriqueta. con razón el tirón bueno, recién vi una vibración en la punta de la caña ahí está es muy sutil porque se confunde también con la cresta de la ola que agarra el nylon miren como se planchó, que lindo bueno, una jornada bastante buena me saqué uno grande un lindo escardón a ver si repite tengo un lanzulo 5,6 ahí está, está, está bueno, lo voy a levantar a ver, lo voy a tantear el plomo se ha quedado ahora no se mueve se tranquilizó bastante a lo que estaba qué lástima que perdí la línea esa de 5 en suelo, la mortífera que tenía la bollita quebrada a ver si repite a veces están tragados y se quedan tranquilitos y no los percibís no, parece que no están deja la caña en el poza caña cuando traigan una mascota a la playa tengan cuidado porque, por el olfato va hacia la carnada decía que el perrito se llevó un anzuelo en la boca así que bueno ahora le puso el bozal fue bueno, olfateando y bueno por ahí uno tiene un anzuelo y se lo llevó no pasó nada así lo sacó bueno acá estamos ahí con Marcelo con Corjito el vecino también playa del sur piedra marina miren como se puso el mar hermoso hoy cuando llegamos a la mañana había bastante marejada esta zona de acá de Mar del Plata tiene la particularidad de que cuando el viento es del este noreste acá viene como de atrás se plancha y en la zona de Sun Raider allá en el norte es un viento marítimo esto es por la geografía de Mar del Plata pero quedó en las condiciones hermosas lástima que medio como que se cortó el pique igual ya ya es hora de ir pensando en la retirada pero hicimos una linda pesca parece que hay un pique acá vamos a ver si hay un pique vamos a ver vamos a ver mira como navega que navega esto no 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 que es esto que navega a esta velocidad que velocidad mire mire que es burra 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 mira que linda como navegaba mira que linda burra 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 bur no se va a escapar porque me comió la carnada era suyo chiquito no se va a escapar vamos a ver una vibración muy suave ahí esta la canaleta se queda parece medianito el otro que agarre estaba bueno a ver si esta linda parece esta linda esta linda hermoso bueno eso es lo que tiene como se desbocan miren el ataque de una anchoa que tiene acá se agarró zafó de la anchoa y no zafó de miguelito mirá hasta donde le unió el diente no 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 bueno voy a sacar el rulero ya me quedé tengo otra lata más pero no ya me cansé de poner seba vamos a ver qué pasa sin rulero a ver si hay diferencia para mí más o menos lo mismo ya me le meto la plomada de 160 gramos y listo solamente rocío con baimei ahí tengo un baimei classic él tiene bastante perfume vamos a ver si hay diferencia con rulero o sin rulero acá está cuando están no 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 hay diferencia en carne ahí lo tiene bueno voy a hacer el lance bueno sin rulero lo mismo ahí viene chiquita sin rulero para qué le puse tanto el rulero para qué le puse tanto el rulero no 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 pero bueno, por lo menos disfrutar el vicio acá, la pesca de playa es muy linda y como cambió las condiciones como podís cerrando mire como le vibra la punta a la caña ahí a Jorjito vamos a ir con esta imagen cerrando a ver si viene están haciendo pasada tira, tira eso para mí es corno es corno a ver, vamos a verlo acá en la espuma blanca en el agua verde, que hermoso las playas del sur son bastante diferentes, no, esto parece grande parece grande, ahí se ve el lomo no, lindo qué pique dio, es panzón no, es cardón fuerza tenía qué lindo tirón bueno, con esa imagen voy finalizando acá la jornada con Marce y bueno será la próxima nos dimos el gusto esperemos a ver si en una de esas algún cornito este año el frío vino temprano el frío vino fuerte y si no, bueno veremos qué es lo que sale algo de Callas Fish por ahí lenguado qué tal posibilidad de buena posibilidad estamos abiertos a cualquier propuesta así que gente nada más y nos vemos en el próximo día no 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 Música Música